El crimen, la violencia y el miedo se han disparado. Ya tenemos aquí nuevas imágenes de las Tortugas Ninja que produce Michael Bay. En esta ocasión la protagonista es la chica que acompaña a Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo en su regreso a los cines, y que interpreta a Megan Fox. La gente quiere héroes, señorita O'Neill. En las nuevas instantáneas podemos ver a la actriz ejerciendo las labores propias de su personaje, la reportera April O'Neill. E incluso portando algunas de las armas de las Tortugas Ninja junto a su colega Vernon Fenwick, al que da vida a Will Arnett. En su reinicio cinematográfico que dirige Jonathan Liebesman, Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo han sido creados por ordenador con tecnología CGI. Pete Plosek, Noel Fisher, Jeremy Howard, Alan Ritson y Danny Bodrum son quienes ponen los movimientos a los personajes. Además de Fox y de Arnett, el reparto humano se completa con Guppy Goldberg y William Fisner, que encarnará al villano de la película. Las Tortugas Ninja llegará a los cines españoles el 29 de agosto. ¿Vale? Vale.